El mandito, hermano, ¿qué pasó? ¿Que no sale de la habitación? Ay, ya voy, ya voy. Oh, chaco, es que no puede venir una piba a casa, que te pone fleje nervioso, hermano. Ay, Fer, es que ya sabes que me gusta muchísimo Natalia, la amiga de tu novia. Eh, eh, que Silvia no es mi novia. Pero si te llevas viendo con ella más de tres meses. Bueno, a lo mejor la cosa se está poniendo un poco seria, ya. ¿Y lo tuyo con Natalia qué? Pues, ¿qué va a hacer, Fer? Es pura atracción. Es que cada vez que la veo, me pongo hasta colorado. Es que me gusta muchísimo esa mujer. Para que sepa que la piba se está acoscando del rollo, ya. Estás quedando como un baboso. Eso no va a ningún lado, hermanito. Ya lo sé, Fer, pero no te preocupes, que tengo un plan. ¿Qué plan? Da la bienvenida al doctor Ivanov Grandeskaya. Oiga, oiga, pero ¿usted quién es? Fer, que soy yo, Armando. Hermano, que se te metió una papa en la boca. Que no, Fer, que es un acento. Estoy interpretando. Ah, mira, ¿y qué te pasó en la barba? La barba ha evolucionado, Fer, porque se me ha ocurrido un planazo. A ver, está claro que como Armando no voy a conseguir nada con Natalia. Eso está claro. Pero sí, como el doctor Ivanov Grandeskaya. Lo ve una papa en la boca ahora. No, Fer, a ver, ¿en quién se fían las mujeres? Las mujeres se fían en los médicos. Por eso acuden a ellos para contarles sus problemas, sus traumas, sus inquietudes. Esta noche voy a ser el doctor Ivanov Grandeskaya. El viejo Armando ha muerto. Ahora soy el doctor. Vale, vale, ya lo pillé, Armandito, ya lo pillé. Me darán una preguntita, ¿sabes? ¿A ti se te campó la peluca o qué pasó? Llámame doctor Ivanov Grandeskaya. Pues vale, doctor Ivanov Grandeskaya. ¿A ti se te campó la peluca o qué pasó? Mejor Grandeskaya secas. Vale, Grandeskaya seca. ¿A ti se te campó la peluca o qué pasó? Fer, que no me pasa nada que estoy interpretando un papel. ¿Ya no quieres ser actor ya? ¿Ahora vas a ser médico? Que no, Fer, me encanta ser actor. ¿Y lo de médico? Ay, Dios mío, que es solo una interpretación. A ver, Fer, ¿en quién se fían las mujeres? Yo sé, ¿a quién le enseña su cuerpo sin ningún tipo de tapujo? ¿A otra mujer? También, también. Pero también se le enseñan a los médicos, ¿vale? Por eso, esta noche, voy a ser el doctor Ivanov Grandeskaya. Sí, y gracias al doctor Ivanov Grandeskaya voy a enamorar a Natalia. Le voy a decir, perdón Natalia, deja que te ausculte. A ver, a ver, a ver, ¿tú la vas a esconder? Que no, Fer, coño, a auscultar, a auscultar. No sé, Armandito, yo no lo veo, hermano, eso no va a salir bien. ¿Por qué no? Yo, porque eso no se lo traga nadie, viejo. Ya están aquí, Silvia y Natalia, hermano. Perfecto, adelante, que pasen. Pero, ¿qué dices? Armandito, esto es una rayada, hermano. ¿Que no? Que sí, que esto es una locura, Armandito. Doctor Ivanov Grandeskaya. Me cago en la mierda. Vale, hermano, vale. Pero que sepan que esto no va a salir bien. Que sí, que sí, que sí. Hola, cariño. Oh, ¿qué pasó? Hola, Fer. ¿Este quién es? Hola, soy el doctor Ivanov Grandeskaya, un amigo de Fer. ¿Un amigo tuyo? Sí, 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 sí. Sí, un amigo del Instituto de Fer. Hola, sí. Tú debes ser Silvia, Fer, me he hablado mucho de ti. ¿En serio? Sí, sí, bueno, un poco, sí, claro. ¿Y Armando no iba a venir? Sí, perro, no pudo venir. Vino a última hora a mí porque tenía una orquitis. ¿Y qué es una orquitis? Una orquitis, una inflamación de testículo. ¿Y cómo está ahora? Todavía los tiene hinchaditos a la moscovita, pero esperaremos que se recupere esta noche. Bueno, ¿qué? Nos sentamos, ¿qué pasó? Sí, sí. Entonces, ¿ustedes se conocen del Instituto? Bueno. Sí, bueno, de todo el Instituto. Íbamos juntos al Instituto, estudiábamos juntos, lo hacíamos todos juntos. Bueno, todo, todo no. Hasta que un día dejé el Instituto. Ay, ¿por qué? ¿Qué por qué? Pues porque, pues porque va a ser, porque, ah, no me acuerdo, ¿eh? Ay, mi cabecita. Ay, ay, ay. Es que lo recuerdo y mira, mira, me falta la respiración. ¿Qué le pasa? Es que es una persona muy sensible, ¿sabes? Pero, ¿qué pasó en el Instituto? Yo tenía un hámster. ¿Un hámster? ¿Un hámster? Sí, un hámster. Sí, sí. Un hámster, errado. Como mi hermano. El hermano que nunca tuve. No tuve que criar. ¿Y cómo se llamaba? ¿Qué? El hámster. Cogió una enfermedad. ¿Cogió una enfermedad el hámster? Sí. Contrajo la enfermedad del pulguillo. ¿El pulguillo? ¿El pulguillo? No, pues yo no había oído hablar nunca. Pues sí, Silvia. Se escucha hablar, Silvia. Que pareces muy enterradita, Silvia. Sí, 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 sí. Parece demasiado enterradita. La enfermedad del pulguillo es una enfermedad muy dura para el hámster. Ah, lo paraliza poco a poco y lo va matando lentamente. Por eso prometí que ocuparía el resto de mis vidas a cuidar a mi hermano hasta que muriese. Por eso abandoné el instituto. ¿Y cuánto tardó en morir? Unos años. El pobre, el pobre, el pobre, lo vi ahí como se descomponía, como se le iba yendo en la sensibilidad, en la bigota, como perdía la sensibilidad en los paletos. Hasta que, hasta que... Ay, pobrecito. Ay, pobrecito, pobrecito. Félix, ¿este tío quién es? Eh... Bueno, ¿quién quiere tomarlo, eh? Ojo, porque tengo aquí un vino que es la leche. Bueno, a ver, es vino, eh, una leche. Parece que está bueno que te caiga. Venga, sí, sí, un vinito. Un vinito, así subimos un poquito el ánimo después de la historia del hermano de tu amigo. A mí también me gustan mucho los animales. Ah, sí. Aquí, una copita para acá a uno. No, 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 a mí no me pongas, Fer. Recuerda que después de mi operación no puedo probar el vino. ¿Qué operación? Una operación que me hice yo mismo con un espejo. ¿Tú mismo? Sí, porque yo soy muy buen cirujano. Así como tenía que amputar una parte de mi cuerpo, digo, ¿qué coño me lo haga yo mismo? ¿Y qué parte de tu cuerpo amputaste? El palitroque. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo es palabra en español? ¿Te leñeco? Eh, hermano, no estás hablando de tus partes, ¿no? Exactamente, de eso estoy hablando, de mis partes. ¿Pero por qué? Una infección. Bordita de cangrejo. El cangrejo. Y camina así. El cangrejo camina para atrás. Tiene en su boca y en sus pinzas una sustancia que hace que a Dios palitroque. Y yo estaba bañándome. Playa de más palomas. Playa nudista. Y de repente. Aparece un cangrejo y... ¡Ay, ay, ñam! Me mordió. Señor hermano. ¿Está todo loco? ¿Qué pasó? Que no, Fer, que esto lo hago es para que se piense que no quiero nada con ella y se fíe de mí. No tienes aparato. Bueno. Algo queda. Algo queda. La cabecita del gusanillo. Pero apenas se ve. Fer, ¿este tío quién es? Vamos a traer unas aceitunas, Silvia. Sí. Hay que irme una manita ahí porque es una aceituna grande que pesa. Sí, las aceitunas. Vamos a... Fer, Fer, Fer. ¿Ya que vas a traer aceitunas, man, aquí? No le cuentes nada, Silvia. No te vayas de la lengua. Mandito, ¿para qué me metes tú en estos follones? ¿Qué me meto yo ahora, hermano? Fer, y recuerda. No metas la anchoa. No, no. Quiero decir, no. Que las aceitunas, sin anchoas. Ay, por favor, ¿en qué estaba pensando yo? Bueno, y... ¿Y cuándo te operaste? No sé. ¿De qué? Del teleñeco. Ah, teleñeco. Sí, hace poco. La verdad es que es increíble, ¿eh? No se te nota nada. Todavía hay pequeña hinchazón por aquí. ¿En serio? No te acerques, se me sube la hinchazón. ¿Cómo? Quiero decir, ¿tú a qué te dedicas? Ah, soy modelo. Modelo, qué gran profesión, ¿eh? Caminar con seguridad, mover las caderas, sacar el pecho, moverte con mucha seguridad. Ay, perdón, perdón. Iba a mojar blusa. Ay, no te preocupes. Si acabo de comprarme otra, está en esa bolsa. Ah, en esta bolsa. Sí, pues, cerrá, mejor que te cambies, ¿eh? No vayas a coger tos de pecho y tenga que atenderte. Alcánzamela, porfa. Sí, enseguida. Perdona, pero, perdona, porque me he tenido que quitar el sujetador. Espero que no te incomodes. Aunque, bueno, eres médico, supongo que ya habrá visto de todo. De todo, de todo, de todo, de todo. Bueno, y además que no tienes... Bueno, ¿puedo pedirte un consejo? El que quieras. Creo que esta camisa me queda mejor sin sujetador. ¿Tú cómo lo ves? Sí. ¿Te aguanto el pecho? Digo, te sostengo el... ¿Te pecho el sostén? Digo, ¿te aguanto el sostén? Eh, sí, gracias. Ay, esto... Tienes un pecho muy bonito. Ay, ¿tú crees? Porque yo, la verdad, he pensado en operármelo y ponerme un poquito más. No, 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 no. Más de dos pechos es una exageración. Así está perfecto. Oye, ¿qué te parece si vienes mañana a casa y hablamos de la operación de busto? ¿Eh? ¿Cómo lo ves? Ah, pues sí. Iré a tu casa con mucho gusto. Digo, con mucho gusto. Aquí está la aceitunaza, hermano. Oye, oye, que Fer me acaba de contar lo de tu abuela australiana. ¿Eh? ¿Qué abuela? Su abuela, su abuela. Que está súper enferma, se está muriendo. Y tiene que viajar mañana a Australia, que me lo contó. Porque, claro, es el único que la puede operar a corazón abierto. ¡Hombre! Se está muriendo. Sí, pero yo creo que todavía aguanta unos días. No, y mañana no. Tiene que viajar hasta anoche porque el avión sale en par de horas. ¿Pero qué le pasó? ¿Cómo? Pues... Por lo visto le atropelló un canguro. Es que van como locos. ¿Verdad, doctor? Pobrecita. Sí, fíjate tú. Perdón, don Fer. Estaba la puerta abierta y entré. No pasa nada, André. ¿Qué pasó? Pues resulta que yo estaba en la puerta del edificio, como siempre. Yo en la puerta del edificio, ahí clavado, clavado. Y a mí me da igual quién entre, quién salga. Pero yo estoy cumpliendo con mis obligaciones. Y entonces, fíjate que venían estas dos señoritas, que tenían una pinta un poco rara. Pero yo digo, a mí me da igual a dónde vaya. Me dijo, voy a la casa de don Fer. Y después vaya, vaya para arriba, porque él a la casa de él va un montón de gente rara, rara, rara. Pero a mí me da igual quién entre, quién salga, y yo estoy ahí. Y entonces veo que viene la policía, porque había un coche mal aparcado. Y lo que estaba diciendo es que el coche, a lo mejor, creo que es de estas dos señoritas. Que igual, como yo siga hablando, el coche a lo mejor ya está en el potrero. Mi coche, es mi coche, gracias. Pero que voy contigo. A ver si está el coche todavía. Perdón, eh, perdón, que no quería mucho gusto. Vaya, vaya, vaya. Bueno, pues la verdad es que es una pena que te tengas que ir esta noche. Pues sí, sí, la verdad, podríamos habernos divertido. ¿Tienes novia? Bueno, digamos que hay una mujer en mi vida. Bueno, yo no tengo novio, pero hay un chico que me gusta mucho. ¿Ah, sí? Sí, se llama Armando. Ay, Armando. ¿Armando? ¿Armando? ¡Bonito nombre! ¿Sabes qué me encantaría? Que viniese un día si a mí se adelanzase y me besase como un loco. Vaya, vaya, vaya. ¿Y a qué estás esperando, Armando, coño, Armando? Yo creo que no se decide. Me cago en todo, Armando, ¿cómo eres, coño? Perdón, perdón. Usted, la señorita Natal, 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 Natal. Natalia. Natalia, Natalia, ¿verdad? Es que creo que es su coche el que está más mal aparcado. Que a lo mejor no es su coche que estuviera mal aparcado. Si usted llegó, aparcó bien y fue la acera la que se rodó. Y parece que es el coche que está ahí. Gracias, gracias. Vaya, a ver si hay suerte. Si no, la guagua es gratis. Corra. ¿Qué pasa? Está usted muy... Andrés, que soy yo, Armando. Sí, sí, eso ya lo sospechaba. Qué guapo está. Andrés, Andrés, no, no, Andrés. Te voy a revisar, te voy a revisar, te voy a revisar, te voy a revisar, te voy a revisar. Te voy a revisar.